Bueno, y les cuento que yo tuve la oportunidad, como les decía antes, de participar en ese encuentro de periodistas de América Latina. Algunos periodistas muy jóvenes, chicas jóvenes, por ejemplo, llegadas desde Perú, que tienen iniciativas independientes. Periodistas también con roles de decisión en las redacciones, en el periódico El Tiempo de Colombia, en El Espectador de Colombia, por ejemplo. Iniciativas, digamos que creativas, como las chicas que se hacen llamar las igualadas, escuchar ese testimonio y que la pueden encontrar en redes sociales para que vean lo que ellas cuentan. De cómo estamos contando los temas de violencia en el continente, de cómo lo estamos diciendo, de cómo los periodistas y las periodistas, desde la prensa escrita, desde las radios, desde la televisión, están narrando que están ocurriendo estos hechos. El lenguaje es importante, cómo se cuenta es importante. El lenguaje a veces justifica los datos que se dan, ir un poquito más allá cuando vamos a la comunidad donde se produjo un hecho. No solo ver los asesinatos o los feminicidios, sino también todo lo que tiene que ver con las medidas preventivas. Ellos habían estado reunidos antes y hay de hecho un resumen que plantea, en cierto modo, la visión que tienen algunos de los periodistas que participaron el año pasado. Yo quisiera compartir con ustedes este tema que tiene que ver con la cobertura desde los medios de comunicación. Nos acordamos de las clases de ciencias cuando aprendimos que era Uniceberg. Entonces, Uniceberg es una gran masa de hielo que solamente tiene el 10% de todo su volumen sobre el agua. De tal forma que estamos viendo el 10% de los problemas que afectan a la sociedad y, en concreto, a las mujeres. Debajo de todo eso hay sumergida una cantidad de problemas importantísimas que, además, no solamente son las que no se ven, sino ni siquiera se tratan socialmente. Yo creo que, frente a las agresiones sexuales, está el mayor problema de cobertura mediática. No sé si la solución son, nuevamente, protocolos muy rígidos, porque después, en la mayoría de los casos, no se cumplen en las redacciones. Pero sí intentar generar conciencia, sí intentar generar mayor empatía en los medios. Yo creo que ahí hay un tema. La mujer asesinada no existe más. A la sobreviviente siempre se la condena. Y, además, se usa a la mujer violada para disciplinar a las otras mujeres. El problema de género no es solamente un par de noticias que cubre, sino que determinada mirada de género, la mujer más consciente de estos problemas, atraviesa toda tu selección de contenidos. Y lo digo así porque un montón de veces, incluso, nosotros, los hombres, tenemos determinadas cuestiones naturalizadas de las que no somos conscientes. Un periodista, antes de afrontar una información, lo primero que debiera hacer es diversificar su mirada e irse a aquellos puntos de la periferia que no están tratados en los medios de comunicación. Creo que hay que tener en cuenta, para informar sobre la violencia machista, primero el respeto a la víctima por encima de todo. Para mí es algo fundamental que yo siempre busco. Y cuando hablo de víctima, no solamente hablo de víctima mujer, sino también las víctimas colaterales que ahora estamos descubriendo que han estado ocultas durante mucho tiempo, que son los hijos normalmente. Entonces, eso es fundamental. El problema es que o no están contados o están contados de un modo muy marginal. No podemos desligar cómo tratamos los medios, pues la violencia machista, que es algo de lo que hablamos mucho, de cómo aparecen en general las mujeres en los medios de comunicación, cómo las visibilizamos o cómo no, y cómo hablamos de algunas áreas. ¿Por qué? Porque al final encontramos cuando se hacen los estudios que las mujeres apenas aparecen como protagonistas en las noticias, en los titulares, que hay secciones en las que además cuesta que estén más presentes, como pueden ser la sección de política o la sección de economía, que muchas veces son las secciones duras y consideradas como importantes de los medios. Entonces, luego, en cómo aparecemos además, suelen aún persistir muchas referencias, por ejemplo, personales, de la vida personal de las mujeres, de su aspecto físico, de cómo visten, una especie aún de penalización, digamos, por estar en el espacio público a través de esos comentarios que no buscan juzgar o criticar lo que hacen, sino cómo aparecen en ese espacio público. Seguimos siendo más objetos y tratadas más como algo que juzgar por cómo aparecemos que como sujetos que merecemos atención o crítica por lo que hacemos y por lo que decimos por nosotras mismas. Yo creo que las víctimas tienen que tener voz, que el periodismo tiene que ser respetuoso de la víctima, importarle por sobre todas las cosas la seguridad y que la víctima pueda salir adelante y tiene que ser un periodismo comprometido con un cambio hacia la igualdad. Pero eso no quita que siga siendo periodismo, que emocione, que sensibilice, que cuente las historias. Yo no creo en un periodismo tan ascético y tan frío que finalmente sea un periodismo que recomienden los protocolos para la violencia de género, pero que no llegue a ningún lado y que después los realities, los programas de espectáculos o los informativos hagan puro morbo y sea finalmente lo que gane, mientras que el periodismo que se diga comprometido sea un periodismo tan frío que sea totalmente inocuo. Esa dirección contraria del periodista es otra herramienta fundamental para fijarse en eso que pueden ser los conflictos olvidados, los problemas olvidados, aquello que no se trata. Nosotros desde los medios tenemos que esforzarnos, tenemos que hablar de todas esas historias que no se conocen, tenemos que hablar... Ahí tienen ustedes, la visión de varios periodistas que participaron en ese encuentro anterior para hablar de cómo estamos contando la violencia de género en el continente. De hecho, tengo aquí, por ejemplo, que era esto, cómo contar la lucha contra la violencia machista y decía, cómo pasar de la nota roja a un periodismo responsable y comprometido con los derechos de las personas y particularmente de las mujeres. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Por ahora es todo. En el día de hoy yo quiero dar las gracias. Gracias por esta semana. Es la segunda semana. Muchas cosas las vamos acomodando en el camino. Ustedes se dan cuenta. Estamos integrando equipo aquí y vamos saliendo hacia adelante. Yo quiero agradecer a toda la gente que durante esta semana ha estado escribiendo. Escriben y dejan sus mensajes en mi canal de YouTube. Ahí están y ahí lo ven. Hablando de que nos estamos ajustando. Y entonces, dejan sus mensajes también. Dejan sus mensajes en todas las redes sociales. No se preocupen que eso es así. Es un ajuste que estamos haciendo. Yo les deseo que pasen un feliz fin de semana. El lunes es un día festivo en República Dominicana. Y vamos a aprovechar para compartir nueva vez la entrevista que realicé al superior de los agustinos en este país. Alguna gente no la vio. Mientras tanto, el mensaje es el siguiente. Que nos vayamos con ese. Resetéate. Hasta el martes en vivo. El lunes estoy diferido con esa entrevista. Hacemos una apuesta importante a que cambiemos el chip, a que reseteamos nuestra forma de pensar y a que reubiquemos y propongamos nuevas formas de relacionamiento. Buscando en Marte, al tipo dominante se le dio junto el deber de. No se da madera del carajo, los tapones. No caminen cuatro patas, ni casas o ratones. Taca de mi culo, tu mirada y pretensiones. Ojos de ostendo en la cara, no son mis sesones. No aparece el galán, me dieron al don Juan. Resetéate, cambie el chip. Nosotras las mujeres tenemos derecho a exigir que nos respeten tanto como mujeres y también nuestra sexualidad. Mi cuerpo es mío. Ustedes no tienen que vivir encima de mí, poniéndome, quitándome. A mi cuerpo no hay que hacerle nada. Y si eso te agobia, ¡resetéate! No soy el que con un colante en el lado. Soy lo que soy yo y no lo que hemos empezado. No tenemos por qué apartarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.